hola buenas en esta oportunidad aprenderemos cómo programar el envío de un correo a través de gmail para ello lo primero que tenemos que hacer es presionar en redactar y se desplegará la ventana de correos en este caso voy a mandarle este correo a mis compañeras del equipo para comprobar que funcionó luego vamos a ponerle un asunto para identificar el correo y luego vamos a ir donde dice enviar y presionamos la flecha que está al lado que dice más opciones de envío presionamos presionamos programar envío y se nos va a desplegar esta ventana que nos va a sugerir tres horarios predeterminados y la opción elegir fecha y hora la cual presionaremos y se nos desplegará un calendario donde podemos elegir el horario y el día en el que llegará nuestro correo a las personas que indicamos en este caso lo pondré en el horario de reunión para que podamos comprobar que llegó presionó programar envío y está listo si quiero deshacer la opción me voy acá abajo y presionó deshacer y eso es todo espero que les haya sido de utilidad nos vemos en otra oportunidad